Hola, buenos días, buenos días gente linda, acá estamos de vuelta, reiniciando el trabajo con el Prefederal, con novedades, y sobre todo hablamos de los tres equipos que están en nuestro distrito, el único que jugó fueron Esportivo Pilar y Presidente de Arqui, en tanto Sociedad Hebraica, acá en su predio, tuvo fecha libre y la próxima será de visitante. Así que de movida nos centramos al partido que vimos ayer, con un plantel renovado, con nuevas fichas, y junto a los ya conocidos, entre ellos la joya del club, Joaco Rodríguez. Pero vamos de lleno a las estadísticas, que es fundamental, que fueron las siguientes. Los cinco que presentó para el inicio del partido Sebastián Silva fueron Facundo Sánchez, Maxi Gutiérrez, Joaquín Rodríguez, Franco Cazacchia y Marco Rebello. En su inicio fue arrochador, arrochador el inicio del partido, que lo mantuvo en su intensidad durante los 40 minutos que duró obviamente el mismo. Desde el vamos, Esportivo no dejó dudas, con su intensidad, tanto en defensa como en ataque. El ADN del club se vio automáticamente reflejado en el campo de juego, saliendo en velocidad y marcando intensamente, impediendo al debutante en esta categoría. Equipo, como nos comentaba fuera de cámara, con entrenador, armado en menos de 15 días. Así que bueno, cayó a la fútbol club, hizo lo que pudo, pero terminó cayendo 95-63 con estos parciales. 28-6, 16-16, 25-16 y 25-25. Con este triunfo esportivo, obviamente, arranca con el pie derecho. Su próximo encuentro va a ser de visitante con Sporting Wilde, seguramente otro de los que inician esta carrera del presidente, porque hay muchos equipos nuevos, muchos equipos nuevos. Siendo la figura Marco Rebello con 25 puntos, acompañó Franco Casacchia con 18 y Guti Gutiérrez, 16. En tantos por Joaquín Rodríguez, con 15 puntos. En Cañuelas, los hermanos Maldonado se hicieron dueños del pedímetro Nicolás Marcó 21 y Hugo 15. Así que creo que Cañuelas tendría que cambiar el nombre, no poner esportivo Maldonado. No, porque fíjate la cantidad, 35-36 puntos, ¿no? Marcaron entre los dos hermanos. En tanto, nos corremos y le damos la última información del presidente Delti, que de visitante le ganó a Bursaco Fútbol Club 76-41, con estos parciales, 15-16, 4-26, 15-16 y 7-18. Tanto el segundo como el último cuarto arrollador. El equipo inicial que puso el turco, Sánchez, fue Alvite, Aguilar, Delevis, Martirena, El Cholito y Juan Fernández. Y recordemos que Delti va a jugar sus primeros tres encuentros de visitante para dar tiempo para que finalicen las obras en su gimnasio. No sé si usted tiene algo más, seguramente el reportaje que le hizo el goleador, que encajó perfecto, ¿no? En el esquema que Sebastián Silva pretende para los jugadores. Sí, en el resumen de ayer, cuando cerrábamos la transmisión, lo decía, ¿no? Poco tiempo con sus compañeros, pero ya se están acoplando los refuerzos que tiene Portillo Pilar. Sí, sí, algunas volcadas muy lindas que le gustan mucho a la gente, ¿no? Así que bueno, nada. Qué sé yo, creo que está todo completito, ¿no, querido amigo? Solo me falta cerrar y agradecer a Carnitería, el Pampa, Cerraquería, el Cruce, RC Viajes y Turismo, Estudio Roldán y Muebles 2 South.